¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, estamos con el video de la mañanica, ¿vale? Para saber cómo pillar la segunda Dragon Ball del tercer set de deseos, ¿vale? Como vemos, le vamos a dar aquí y nos dice Awaken a character into a new form, ¿vale? Eso quiere decir que le tenemos que hacer un Dokkan Awaken a cualquier personaje No me voy a poner a farmear medallas, ¿vale? Es tal cual, tenemos que hacer un Dokkan Awaken, tal cual Voy a ver si se puede hacer con un reverse, ¿vale? Si le hacemos un reverse y luego se lo volvemos a poner Así aprovecho para ponerle un dupe a Gogeta Super Saiyan 4, ¿vale? Que lo tenía ahí un poco muertillo Y bueno, vamos a ver si con esto funciona, ¿vale? Así nos evitamos cualquier tipo de rollo De tener que hacer medallas, sacar medallas, etcétera, etcétera, etcétera Así que nada, igualmente si tenéis algún personaje que tenéis que hacerle el Dokkan, ¿vale? Aprovechad, aprovechad esta misión para conseguir la Dragon Ball Para hacerle Dokkan a algún personaje, ¿vale? No seáis tontos Porque, a ver, yo realmente porque me he puesto a sacarme todas las medallas De personajes que ya tenía por ahí y todo el rollo Así que lo vería... Me tendría que sacarme a lo mejor 77 medallas ahora de tapión, ¿vale? Para hacer el vídeo Así que no, no estamos... No estamos en el momento Pero yo, mi consejo es que lo hagáis De esta manera, ¿vale? En plan de que... Que pilléis, que aprovechéis Que hagáis un Dokkan a un personaje Que a lo mejor no teníais pensado sacarle el Dokkan a Waken Y eso, ¿vale? Ahora vamos a... Le voy a meter las Orbes Porque si no se me olvidará Pero... Lo que os decía Vamos a ver si funciona Haciendo un Reverse Y así pues nos evitamos Toda esta Faena, ¿vale? Vamos a quitarle el Reverse, ¿vale? El sonido ha llegado un poco tarde, ¿vale? Del Reverse Así que vamos a quitarle el Reverse Vale, aquí no está Está aquí Vamos a... Vamos a hacerle un Reverse Y vamos a ver qué tal Si con esto ya nos dan la Dragon Ball o no Porque creo que además ahora pondría Dokkan a Waken Entonces sería como un Dokkan a Waken, ¿no? Yo creo, vamos Yo creo, no sé cómo... Cómo funcionará el asunto Dokkan a Waken No nos ha saltado la animación A lo mejor hemos bugueado el juego Y sí que nos la ha dado, ¿vale? Como por ejemplo la de agregarnos a nosotros mismos Que a lo mejor que cuando nos agregamos a nosotros mismos Nos saltaba la animación, ¿vale? Pues no nos ha salido, ¿vale? No nos ha salido Entonces eso quiere decir que no se va a poder Hacer, ¿vale? Que no se va a poder hacer Como en todos los vídeos Perdón, como en todos los vídeos de... De la Dragon Ball, ¿vale? Voy a hacer un pequeño repaso de toda la Dragon Ball Por si vais a intentar hacer esta Y no os sale, ¿vale? Si no os sale es porque todavía no habéis llegado al Step 3, ¿vale? Al Step número 3 Que sería completando el primero Y el segundo, ¿vale? La primera Dragon Ball del primer set Por si os lo habéis saltado Se consigue entrenando a un personaje, ¿vale? Pillamos, hacemos un training a cualquier personaje Y nos saldría La segunda Dragon Ball del primer set Se conseguiría cambiando esto, ¿vale? Veis que le estoy picando aquí encima de 20 quests Que hay unas flechitas Pues si le damos 3 veces Nos daría la segunda Dragon Ball del primer set, ¿vale? Para hacer la tercera Dragon Ball Pues sería hacer cualquier Stage Con un Gohan Kid, ¿vale? Que como Gohan Kid Pues podemos usar a este Que es el que estamos farmeando El que se ha tenido que farmear El que mañana tendrá el Extreme Set Awakening, ¿vale? Así que no os perdáis el vídeo de esta noche Porque vamos a hablar de los equipos que podemos hacer Y todo el rollo, ¿vale? La cuarta Dragon Ball era Agregándote a ti mismo como amigo O sea, vamos aquí a Friends Le damos a Friends Search Y al darle a Friends Search Pues nos saldrá nuestra ID Nos agregaremos Y Sam se acabó, ¿vale? Luego la quinta Dragon Ball Sería buscar un character list de Summon O sea que nos iríamos aquí a Summon Le daríamos aquí al Scouter, ¿vale? Que lástima que ya no estén los tickets Sería darle aquí, ¿vale? Y se nos desbloquearía la quinta Dragon Ball, ¿vale? Para la sexta Dragon Ball del primer set Sería más que nada hacer un evento de Awakening Medals, ¿vale? Ya sabéis qué tipo de eventos son Son estos que los tenemos aquí en Growth Vamos a ver Los tenemos aquí en Growth Vamos a ir aquí a los últimos Que son los de Awakening Medals Y podemos hacer cualquiera En cualquier dificultad, ¿vale? Da igual Tenemos aquí tres dificultades Pues si eres level 5 Y no te quieres arriesgar a que te maten Pues te haces la primera, ¿vale? Pero esto es como va, ¿vale? Y luego en la... Para conseguir la última Dragon Ball del primer set Sería darle a un banner de estos ¿Veis dónde le estoy clicando ahora mismo? Que son los banners que tenemos disponibles Que son todos estos de aquí, ¿vale? Las bolitas grises Pues nos saldría uno con Porunga, ¿vale? Que diría algo de la Dragon Ball Le picamos Y nos darían la séptima Dragon Ball Para poder hacer nuestros primeros tres deseos ¿Vale? Una vez hagamos los tres deseos Tendremos de bloquear el segundo set de Dragon Ball Que también es bastante, bastante fácil, ¿vale? Para la primera del segundo set Pues vamos a tener que ir aquí A la Character List Y darle justo aquí A donde están los de los numeritos, ¿vale? Insisto, por si estáis viendo cositas y tal Muchos personajes y tal El directo de ayer lo resubiré mañana, ¿vale? Lo resubiré mañana Porque hoy os quiero dar toda la info Sobre Gohan, ¿vale? Para la segunda Dragon Ball Tendremos que ponerle a un personaje La medalla de Kami, ¿vale? O sea, que iremos aquí a Awaken Estaremos por aquí Nos vamos a los Sims Que sé que los Sims los tienen Y yo que sé Por ejemplo, este Vegeta, ¿vale? Pues tendrá aquí la medalla de Kami Y se la damos Y sin problema, ¿vale? Luego Tendríamos que hacer Una Revolver Rotation ¿Veis que los personajes? ¿Veis que les estoy Le estoy clicando justo ahí, ¿vale? Porque ha salido ¿Veis que se está moviendo el personaje? Pues vamos a tener que hacer esto Unas cuantas veces No me acuerdo Para qué sentido me funciona a mí Creo que tal y como lo estoy haciendo ¿Vale? De izquierda a derecha Pero no me acuerdo Si el colega mío No le funcionó para un lado Y lo hicieron para el otro, ¿vale? O sea, que si no se os desbloquea Podéis hacerlo para un lado Y si no se os desbloquea De esa manera Lo hacéis para el otro ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Para la cuarta Dragon Ball Tendremos que hacer una Frame Summon Que la voy a hacer directamente ya, ¿vale? A ver si Nos sale de Reward Lo que nos tiene que salir Tengo que mirar Los Tickets, ¿vale? Los Tickets los quiero tirar todos juntos Los quiero tirar en breves Que ya son muchos Tickets Vamos a hacer aquí una Multi Summon A ver si nos dan de regalito Un... Un Kai, ¿vale? Que estaría bastante guay Si no, pues mira lo que hay, ¿no? Los Androides Mira, Androides LR Papapá Yo creo que también va a salir Satán Míralo, ¿eh? ¿Visto? ¿Habéis visto, chavales? Qué ojo tengo ¿Habéis visto? Mira, bien Y un Kai Vamos Vamos Brutal Perfecto ¿Vale? Ese sería para la cuarta Dragon Ball Para la quinta Dragon Ball Sería consumir 50 estaminas Ya sabéis Dos eventos de Dokkan Y San se acabó Para la sexta Tendríamos que comprar En Baba Con los Baba Points Que también lo voy a hacer Que es algo que hago cada día Eh... Como veis Muchos puntos de Baba, ¿vale? Ayer vendí a Baba muchísimo Y... Bueno Tendríamos aquí A Mutadito Lo compramos Y con esto Se nos desbloquearía La sexta Dragon Ball De Porunga Del segundo set ¿Vale? No os olvidéis Que ahora estamos hablando Del segundo set Vamos a ver Tenemos aquí Medallitas de Karin De Korin Para los ingleses Y bueno Y para hacer Eh... Eh... La última Dragon Ball Del tercer Del... Del segundo deseo Sería hacer Un Zeta Awaken ¿Vale? En plan Bueno, este no Porque ya sería Dokkan Awaken Pero pillamos por ejemplo A este Y le hacemos El Dokkan Awaken ¿Vale? Entonces pues ya nos darían La séptima Dragon Ball Del segundo deseo Para los que Os saltasteis El vídeo de ayer ¿Vale? Pues simplemente Para Eh... Conseguir la primera Dragon Ball De este deseo Que estamos ahora ¿Vale? Del tercer set Vamos a tener que hacer Un evento de Dokkan O sea que si Ayer nos la pillasteis Hoy os saltará sola Porque hoy tenemos que hacer Un Dokkan Awaken ¿Vale? Así que... Así que nada chavales Las Dragon Ball De mañana Eh... Será entrar aquí En Pilaf Drop ¿Vale? Lo digo por si no hago vídeo Por si acaso Porque estoy teniendo Últimamente muchos problemas Con el PC Así que Ahí sus lo dejo ¿Vale? Para... Para que estéis enterados Así que nada chavales Vamos a chapar El vídeo por aquí Eh... Lo vuelvo a repetir Todos... Eh... Las sumas que estuve tirando Ayer en el directo Las tenéis En... En... Espero que las podáis ver En Twitch Pero igualmente El directo lo voy a resubir Mañana ¿Vale? Así que nada Dejad un like Todo lo demás Si os ha gustado el vídeo Si sois nuevos por aquí Estáis más difícil Suscribiros al canal Y nos vemos mañana Eh... Nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Legends Y Dragon Ball Z Dokkan Ball ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!